Muy bien, muy bien. Y nosotros también. El Sexto Río yo le puedo decir que existe, gracias al esfuerzo de Carlos Giraudo, la semilla que nos sembró en la mente a nosotros, que nos dijo en aquellos años, estoy hablando del 93, 94, que nos decía que nosotros nos quejábamos que teníamos poco público y nos decía, sigan, sigan, persistan porque en algún momento van a tener mucha concurrencia. Exactamente. Él insistía sobre la palabra continuidad. Lo que nos falta en la Argentina a veces es la continuidad. El esfuerzo sostenido, mantenido, da resultados. Vale la pena. Bueno, y así es. Bueno, me encanta verla bien también ahora, también, y que bueno, que se mantenga. ¿Todavía está con alguna actividad en la Fundación? No, no, no. Estoy muy abocada a temas familiares, administrativos, aburridos. Preferiría la música. Pero bueno, es de la manera que soy más útil en este momento, en temas administrativos de la familia. Bueno, muy bien, señora. Muchas gracias por conceder nuestra nota a punto ya de comenzar el concierto homenaje a su marido. Bueno, como para mí es un gusto enorme estar con usted y recordar juntos momentos tan lindos. Bien, muchas gracias. Acomodando a mi edad. Sin embargo, a medida que he ido creciendo, tanto el maestro Gerber Dill como Pallo Giraudo, en particular, han seguido teniendo, para mi alma o mis sentimientos, un tamaño inmenso. Bueno, ayer hablábamos con el maestro Dill de que hay un espacio muy difícil para volver a llenar. Yo creo que hay un espacio que han llenado en demasía. Lo difícil va a ser que no sintamos la necesidad de seguirlo llenando. El maestro Dill, igual que Pallo con toda la orquesta juvenil, ha despertado en los niños algo que solo se hace con la luz del alma. El diálogo del alma es la música. A mí no me cabe la menor duda, en todos los idiomas del mundo nos entendemos a través de la música. No importa qué idioma hablemos, el alma se despierta, ese idioma, por iluminados. En mi caso, el maestro Dill fue el primero que iluminó mi alma. Me costó muchísimo reemplazarlo, cuando yo era pequeña, cuando le daba la batuta, a Pallo. Pero Pallo, al ser otro iluminado más y vibrar de la misma manera que mi maestro original, me hacía sentir exactamente desde el alma lo mismo. Por eso, yo creo que, como decía su abuelo, para ser un magnífico músico, primero había que ser un magnífico ser humano. Y eso es lo que va a ser terriblemente difícil de reemplazar. Pallo Giraudo tenía la sensibilidad de los hombres iluminados. Y esa luz va a seguir brillando, aunque él no esté en la semilla de cada uno de los niños, donde él sembró el amor por la música, que no se fabrica, se siente, se vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!